Bueno, el trabajo en el plenario de comisiones, Fernando Fraquelli, para trabajar al menos en torno a tres proyectos presentados. Tres proyectos presentados de diferentes diputados nacionales, de diferentes partidos políticos, pero que lo que marca también es la decisión que tiene el Congreso Nacional, que tienen las fuerzas políticas mayoritarias en la Cámara de Diputados, de avanzar en esta modificación a la ley de estupefacientes, la despenalización de la tenencia de droga para consumo personal, no sólo la marihuana, la despenalización del cultivo, siempre que no exista una finalidad comercial, y tampoco será delito el consumo de drogas en público, claro, siempre que no incite a un menor a hacerlo. 10 de la mañana, la comisión respectiva, la comisión de legislación penal, la comisión de prevención de adicciones de la Cámara Baja, comienza el debate con los funcionarios, no sólo los legisladores nacionales, sino también los representantes del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Judicial de la Nación.